En la novela de Frank Kafka, El Proceso, Joseph K. es arrestado una mañana sin que se le explique el motivo, quedando así atrapado en un proceso judicial que nunca llegará a comprender. Joseph enfrenta así un sistema legal opaco y absurdo, en el que ninguna autoridad le ofrece respuestas claras y no hay una salida evidente para su situación. Por su parte, en El Castillo, el protagonista K., quien no tiene más nombre que esta inicial, llega a un pueblo para trabajar como agrimensor, pero se encuentra con que El Castillo, que representa un inescrutable poder administrativo central, es agotadoramente inabordable. Es así que estas y otras novelas de Frank Kafka han sido consideradas universalmente como metáforas insuperables acerca de la pesadilla de la condición humana atrapada en sistemas de poder que no puede comprender ni controlar. No en vano, el adjetivo kafkiano es utilizado unánimemente para referirse a situaciones o experiencias que sumergen al individuo en tales atmósferas de confusión, impotencia y alienación. Es por eso que el trabajo literario de Kafka es relacionado, habitualmente, con el tema que abordaremos aquí, dado que entre otras cosas está aludiendo a lo que en la actualidad conocemos como burocracia. La burocracia es una forma de organización basada en reglas formales, procedimientos establecidos y jerarquías de autoridad, que aunque en teoría está diseñada para ofrecer una administración eficiente de las grandes organizaciones y de sus tomas de decisiones, también puede volverse rígida, lenta y exasperante, llegando a poner el cumplimiento exhaustivo de las reglas por encima de la finalidad para la que fue creada. Es por eso que entre las formas de racionalidad estudiadas por el sociólogo alemán Max Weber, la burocracia aparece no solo como una realidad existente, sino como uno de los fenómenos más representativos para la comprensión de las sociedades modernas. Por lo tanto, debemos dar todavía un paso atrás aquí para analizar en primer lugar con cierto detenimiento qué es lo que Max Weber entiende por el complejo y polivalente concepto de racionalidad. En el texto que nos sirve de guía aquí, del estudioso y traductor de la obra de Weber, Francisco Gil Villegas, en su ensayo El concepto de racionalidad en la obra de Max Weber, se nos explica que gran parte de la crítica al pensamiento beberiano llegaría a afirmar erróneamente que toda la obra de Weber habría estado condicionada y dirigida por la investigación de una única forma de racionalidad, la racionalidad occidental. Así, según esta interpretación, Weber se habría abocado especialmente al proceso histórico de Occidente, cuya última etapa está representada por la instauración del capitalismo moderno, al que según ellos, Weber habría presentado como el momento cumbre de una evolución lineal en cuanto al progreso y la racionalidad. Sin embargo, nos advierte Gil Villegas que es esta una interpretación sesgada del trabajo completo de este sociólogo alemán. Y para convencernos, nos dice ya desde el comienzo de su artículo, que el verdadero pensamiento de Weber al respecto quedaría expresado ya desde los años de la segunda edición de La ética protestante y el espíritu del capitalismo, en cuyas notas, Weber realiza ya la sutil apreciación de que lo que es racional desde un punto de vista puede muy bien ser irracional desde otros. A lo que agrega clarificando la idea, una cosa nunca es irracional en sí misma, sino sólo lo es cuando se le considera desde un punto de vista racional particular. Si este ensayo hace algún tipo de contribución, esperemos que sea el extraer la complejidad del aparentemente simple concepto de lo racional. De este modo, una vez establecido que la cuestión no es tan simple y que existen varias posibilidades de racionalizar el mundo, es decir, de proyectar en él orden y significado, las investigaciones de Weber a lo largo de su trayectoria nos llevan a encontrar en sus escritos sobre sociología de la religión y en diversos pasajes de la obra póstuma Economía y Sociedad que es posible encontrar cuatro grandes tipos ideales de racionalidad, tal como los llegaría a denominar Weber. Se menciona entonces, en primer lugar, la racionalidad conceptual o teórica, en segundo lugar, la racionalidad instrumental, en tercer lugar, la racionalidad formal y en cuarto, la racionalidad sustantiva. Formas de racionalidad que Weber estudia especialmente actuando sobre las esferas institucionales que le interesan, es decir, la religión, la economía y el derecho. Si vamos entonces al primer tipo de racionalidad, la racionalidad conceptual o teórica, vemos que esta forma procede a través de la construcción de conceptos, cada vez más precisos y abstractos, elaborados por pensadores sistemáticos. Weber afirma que se trata aquí de la necesidad humana natural de alcanzar una metafísica o una cosmovisión capaz de trascender los hechos cotidianos otorgándoles un sentido subyacente que les dé coherencia. Este tipo de racionalidad aparece en filosofías y en teorías científicas y Weber la observa también en el campo de la religión en las teodiseas sistemáticas, es decir, en el intento de explicar por qué existe el mal en un mundo creado por un Dios supremamente bueno. Y observa que en este sentido, esta racionalidad ha aparecido no solo en Occidente, sino también en la China, en los países islámicos, en la India, al mismo tiempo que en el judaísmo. En la esfera del derecho, por su parte, este tipo de racionalidad se traduce en la codificación clara y consistente de proposiciones legales. Y en la economía, Weber la encuentra en la teoría de los procesos económicos. Si vamos entonces a la segunda de las formas de racionalidad, encontramos la que tal vez más ha dado que hablar en la literatura sociológica y filosófica de los últimos tiempos. Se trata de la racionalidad instrumental, es decir, la forma de racionalidad que implica nada menos que la persecución metódica de un determinado fin práctico a través de un cálculo preciso de los medios o instrumentos más adecuados para conseguirlo. Así, en el derecho, Weber observa esta racionalidad instrumental toda vez que un juez calificado logra establecer con claridad la culpabilidad o inocencia de un acusado. Por su parte, en la religión, Weber destaca esta racionalidad en el recurso a la oración como medio para obtener la meta de la salvación o de un milagro. Pero donde esta forma de racionalidad se destaca particularmente es evidentemente en la esfera económica, en la que este formato se traduce en el uso de técnicas más eficientes de producción. De este modo, los empresarios y capitalistas modernos organizan los recursos, trabajo, capital, tecnología, de la manera más eficiente para maximizar las ganancias económicas. De modo que es cierto que para Weber el máximo desarrollo de la racionalidad instrumental se encuentra bajo el moderno capitalismo occidental. En tercer lugar, aparece entonces la forma de racionalidad formal, es decir, la forma de racionalidad que junto al anterior, para Weber se presenta también en su forma más pura en el occidente moderno, ya que consiste en el establecimiento de reglas abstractas y universales que no toman en consideración en absoluto a las personas concretas o sus cualidades personales. En efecto, las grandes organizaciones, tanto gubernamentales como corporativas, utilizan principios burocráticos para garantizar que los recursos humanos y materiales se emplean de manera eficiente. Así, la creación de procedimientos estandarizados y la delegación de responsabilidades dentro de una jerarquía son los medios diseñados por esta forma de racionalidad para alcanzar los fines de toda organización. Sin embargo, lo que Weber realmente sostuvo es que este tipo de racionalidad instrumental formal es mejor que otros para la aparición del capitalismo moderno, pero esto no significaba para él que le hubiera atribuido una superioridad intrínseca en relación a otras formas de racionalidad influyentes en otros aspectos vitales. Y la prueba de esto surge cuando presentamos la cuarta forma de racionalidad, es decir, la racionalidad sustantiva, valorativa o axiológica. En efecto, este tipo de racionalidad se caracteriza por ordenar la acción en patrones y postulados de valor pasados, presentes o potenciales. Así, a diferencia de la racionalidad instrumental centrada en los medios más efectivos para alcanzar fines concretos o la racionalidad formal basada en reglas y procedimientos estandarizados, la racionalidad sustantiva se preocupa por la coherencia de las acciones con valores o con ideales específicos que pueden ser religiosos, éticos, políticos o sociales. Y en este sentido, por ejemplo, el comunismo, el feudalismo, el capitalismo, el hedonismo, el esteticismo, el budismo, el hinduismo, etcétera, son claros ejemplos de racionalidades sustantivas. Así, por ejemplo, en el caso del protestantismo ascético estudiado por Weber, el puritano no trabaja ni ahorra simplemente para ser más eficiente o aumentar su riqueza personal, sino que cree que estas prácticas son una expresión de su devoción religiosa y una forma de glorificar a Dios, lo cual es una clara manifestación de racionalidad sustantiva guiada por principios éticos y espirituales. De manera que, dado que estos sistemas de valores pueden ser en principio infinitos, la acción humana puede ordenarse en patrones o modos de vida completos en un número también interminable de posibilidades. Por lo tanto, podemos ver ahora el sentido completo de aquella afirmación de Weber presentada al comienzo de este estudio acerca de que lo irracional no es algo fijo o algo intrínseco del fenómeno que se está observando, sino que resulta de la incompatibilidad de una constelación de valores con otra. Así, por ejemplo, puede haber oposición entre la racionalidad política y la racionalidad económica. O bien, el cálculo del capitalista y los intereses del poder político pueden resultar igualmente irracionales desde el punto de vista de las religiones, articuladas en torno a la idea de salvación o de hermandad. Pero también puede darse la situación inversa, es decir, que se vea como irracional precisamente tales expectativas de las religiones. Más aún, en una misma esfera puede haber también oposiciones. Así, el ascetismo calvinista puede ser visto como irracional por el místico budista, y a su vez, ambos probablemente sean entendidos como irracionales por el pragmático mandarín chino. No otra cosa es, en definitiva, de la que habla Weber en su célebre conferencia La ciencia como vocación, en la que describe este pluralismo axiológico bajo la forma de un politeísmo valorativo, es decir, como si se tratara de la eterna lucha existente entre distintos dioses paganos que no logran nunca imponerse definitivamente sobre los demás. Así, es debido a este perspectivismo axiológico que no tiene sentido decir, por ejemplo, que la racionalización occidental, más precisa y técnica, debe ser considerada como más válida o como representando el verdadero progreso frente a, por ejemplo, la ética social del hinduismo. En suma, para Weber, la historia es un laberinto de procesos de racionalización que llegan a institucionalizarse en órdenes legítimos dentro de una sociedad. Algunos de estos procesos convergen, otros chocan, otros más se dividen para volver a coincidir en algún momento futuro. Y por esta razón, estos distintos procesos no pueden jerarquizarse en un patrón único de evolución. Es que para Weber, la racionalidad de la historia no deriva del proceso histórico en sí mismo, sino del patrón de significado creado por el historiador, el cual selecciona y ordena aquellos elementos considerados por él como relevantes dentro de su esquema de conocimiento. Y por eso mismo, el capitalismo occidental puede ser visto como la etapa más racional del proceso histórico solo a partir de un tipo muy específico y definido de racionalidad. Pero también puede ser visto como altamente irracional desde otros puntos de vista. Esto explica por qué Weber llegó a afirmar tanto que la sociedad capitalista era la última etapa de la racionalidad formal como que constituía un irracional caparazón de acero del que el individuo de las sociedades modernas ya no es capaz de escapar, tal como ocurre con los protagonistas de Kafka. No obstante, una luz de esperanza se abre en el pensamiento de Weber cuando deduce del politeísmo valorativo que cada cultura tiene sus propios valores y su propia forma de racionalidad, por lo que debemos ser capaces de captar su singularidad histórica. Esta posición, que no era nueva cuando Weber la revalorizó, estaba ya presente en los pensadores del romanticismo alemán, quienes precisamente reaccionaron en contra del ideal de evolución unilineal propio de la ilustración, favoreciendo, en cambio, un perspectivismo histórico capaz de ser sensible a lo que cada cultura entiende por racionalidad sin caer en un patrón único con pretensiones de ser en sí mismo la civilización. Kafka fue, sin dudas, uno de los escritores del siglo XX que mejor capturó el desasosiego de Weber ante el predominio en nuestras sociedades de la racionalidad formal instrumental. Pero al mismo tiempo, el propio Weber nos condujo también a aceptar que vivir en un mundo de valores plurales y conflictivos no es algo que debamos lamentar, ya que, por el contrario, como antiguos dioses paganos que resisten aún en el exilio, tales valores pueden todavía movilizarnos al optar por algunos de ellos y defenderlos con convicción, tal como él mismo hizo en su polifacética actividad, comprometiéndonos como individuos, como profesionales y, por qué no, también como comunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!